Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Raciel, te trae un mensaje especial para iluminar tu día. Raciel, cuyo nombre significa Secretos de Dios, es conocido por su profunda conexión con los misterios divinos y su habilidad para revelar los secretos del universo. Este arcángel te ayuda a sanar bloqueos espirituales y físicos y a interpretar sueños y recuerdos de vidas pasadas. Raciel se sienta muy cerca del trono de Dios, escuchando todos los secretos del universo. Se dice que ha compilado este conocimiento en el Sefer Raciel, un libro que entregó a Adán y Noé, según las leyendas. Su sabiduría y comprensión de los misterios divinos lo convierten en un guía excepcional para aquellos que buscan claridad y entendimiento profundo en sus vidas. Hoy, bajo la guía de Raciel, se te invita a explorar y comprender tus propios misterios internos. Dedica tiempo a la introspección y a la meditación para conectar con tu sabiduría interior. Si tienes preguntas sobre tu propósito de vida o buscas respuestas a problemas complejos, invoca a Raciel para que te ilumine con su conocimiento y te ayude a desvelar las verdades ocultas. Raciel también te anima a prestar atención a tus sueños, ya que pueden contener mensajes importantes y revelaciones. Lleva un diario de sueños para anotar lo que recuerdes al despertar. Estos sueños pueden ofrecerte una guía valiosa y ayudarte a resolver cuestiones pendientes en tu vida. Además, Raciel te recuerda la importancia de liberar los bloqueos que te impiden avanzar. Estos pueden ser miedos, dudas o traumas del pasado. Permítete sanar y liberar estas cargas, confiando en que Raciel te asistirá en este proceso de sanación y renovación espiritual. Decreto del día. Con la guía del arcángel Raciel, desvelo los misterios de mi vida y libero los bloqueos que me impiden avanzar, aceptando la sanación y la claridad divina. La palabra del día es revelación y el número espiritual es siete. El número siete simboliza la búsqueda de conocimiento, la introspección y el despertar espiritual. Nos recuerda que estamos en un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento personal. Recuerda, la palabra revelación y el número siete son tus guías para hoy. Escríbelos en un comentario para activar las predicciones y los buenos deseos de este mensaje. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, da un me gusta y comparte este video para que más personas puedan beneficiarse de las bendiciones y la energía positiva que Raciel trae. Bendiciones, fuerza y energía positiva para superar todos los retos de hoy. Que tu día esté lleno de sabiduría y claridad y que siempre encuentres luz en tu camino. Agradece por las lecciones aprendidas y mantén tu corazón abierto a las oportunidades y milagros que el universo tiene para ti. Susurran los ángeles en el viento con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Coros angélicos, melodías, cantos que envuelven el corazón. Coros angélicos, melodías, cantos que envuelven el corazón.